¿Por qué los fanáticos de LPBW están de acuerdo con los pensamientos profundos de Jeremy Roloff sobre la venta de granjas? Los espectadores de Little People, Big World están empezando a escuchar la opinión de Jeremy Roloff sobre la granja familiar, y lo que realmente sucedió con su padre, Matt. Los espectadores de Little People, Big World reaccionan a los pensamientos profundos de Jeremy Roloff sobre la venta de la granja en clics resurgidos. El hijo mayor de Amy y Matt Roloff no ha aparecido en el programa familiar durante años después de afirmar que quiere más privacidad. Sin embargo, esto no ha impedido que ni él ni su esposa, Audrey Roloff, publiquen con frecuencia en las redes sociales. Después de mirar episodios anteriores de Little People, Big World, los espectadores notaron que Jeremy tenía algunas ideas perspicaces sobre la granja y cómo la familia debería manejarla. El usuario Midnick Bravery compartió un clip del episodio de la temporada 15 donde Jeremy sugirió redactar algún tipo de contrato para mantener la tierra segura. Preguntándose si eso ayudaría a aliviar el dilema personal de Matt. Un participante de Lilo compartió que si bien a menudo están irritados por los pensamientos profundos de Jeremy, él dio en el clavo al abordar los problemas de control de su padre. Matt nunca planeó renunciar a Roloff Farm. La mayoría de los fanáticos de Little People, Big World estarían de acuerdo en que la actitud pseudo-intelectual de Jeremy es desagradable, incluso cuando tiene buenos puntos. A partir del clip, se podría argumentar que Matt sabía hace mucho tiempo que terminaría vendiendo la granja, y señaló que la nostalgia no significaba nada para él. Por un pequeño momento, quedó claro cuán egoísta es realmente Matt, y cuánto su hijo estaba tratando de salvar la granja y la dinámica familiar. Al final, ni Zack ni Jeremy compraron la granja familiar. Los fanáticos de Little People, Big World recordarán que Zack estaba listo para firmar en la línea punteada, pero en lugar de eso, la codicia de Matt lo desvalorizó. Jeremy no ha hablado mucho sobre alejarse de la granja, pero recientemente compró su propia tierra a sólo ocho minutos de su padre. Ninguno de los cuatro niños tiene ningún derecho sobre la granja, y Matt decidió alquilar la casa grande por el momento. La temporada más reciente de Little People, Big World ha mostrado que Zack, y Matt todavía están muy discutidos el uno con el otro. Zack ha llevado su ira tan lejos como para mudarse a una hora de distancia a otro estado, y no permitir que la novia de Matt, Karin Chandler, esté cerca de sus hijos. Matt aún no ha asumido ninguna culpa por las consecuencias, lo que ha enojado aún más a su hijo. Jeremy parece estar tratando de volver a ayudar en la granja, pero los espectadores sospechan que nunca se convertirá en el propietario. A pesar de sus sugerencias inteligentes con respecto a la propiedad en la temporada 15, no estaba destinada a la propiedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!